Debido a los incendios forestales que se registran en diferentes departamentos del país, la Defensoría del Pueblo identificó siete derechos humanos vulnerados, entre las cuales están derecho a la vida, al medio ambiente sano, la alimentación, salud y vivienda. Indicó también que hasta la fecha existe el deceso de una persona adulta mayor en la comunidad de Palos Blancos. En base a los datos del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques, que se encuentra publicado en la página del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que se ha actualizado en fecha 15 de noviembre a horas 11 de la mañana, los focos de calor registrados en diferentes municipios y territorios indígenas originarios campesinos se encuentran con mayor prevalencia en los departamentos de Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Ante esta emergencia, nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos identificado la vulneración de derechos humanos, pero también los derechos de la madre tierra. Entre los derechos vulnerados, hemos identificado el derecho al medio ambiente sano y los siete derechos de la madre tierra establecidas en la ley número 71 y 300. De acuerdo al reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del 14 de noviembre, se registró que de enero a noviembre a este año, se incrementó el registro de hectáreas afectadas a 2.950.095 hectáreas por quemas e incendios. Gracias. 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 Gracias.